Ay, el Terrible, pues la verdad es que es un gran promotor del deporte, impulsor del deporte, conoce pues como muchos esta área, es un deportista nato, no tiene uno, tiene siete títulos y mundiales y en cuatro categorías diferentes, entonces, algunos, algunos tantos, ¿no? Y estamos revisando pues esta situación, mientras tanto Lulú Cañes nos sigue apoyando al frente del INDE y pues en su momento cuando se realice algún cambio, pues los vamos a compartir. Salud.